Música Déjenme si estoy llorando Ni un consuelo estoy buscando Quiero estar solo con mi dolor Que estas cosas están muy muy raras Bien, hemos invitado al programa A un candidato Al que fuera Para las últimas elecciones Para la elección de decano Del Colegio Abogado de Lima Nos referimos al doctor Víctor Raúl Sotelo Tamayo Que ustedes recuerdan Él estuvo acá en el programa Yo se Opino Y fue candidato Y él también hizo críticas puntuales Y lo bueno es que ahí está el video El doctor Víctor Raúl Sotelo Hizo críticas puntuales Al doctor José Antonio Ñique de la Fuente Que ahora se cumplen Y se verifican Por eso lo hemos llamado No solamente eso El doctor Víctor Raúl Sotelo Tamayo Es un experto criminólogo Y es un experto victimólogo De reconocimiento universal Él forma parte de la Asociación Mundial De victimólogos Y es un connotado Abogado Ha viajado por diferentes partes del mundo Y de tal manera que guarda Todos los requisitos Para tocar dos temas Uno El asesinato de la chica Estefani Flores Que fue asesinada De la manera Digamos Más terrible Pero también Por la irresponsabilidad Del gobierno Conforme nosotros Dijimos Conforme nosotros Lo dijimos En su oportunidad Y esta noticia Ha cubierto Todos los medios Ha cubierto Todos los medios De comunicación Y para eso Queremos la opinión De un experto Porque acá hay temas jurídicos Como el doctor También es penalista Hay aspectos jurídicos Que me parecen muy serios Se están manoseando Ciertas cosas Y creo que un experto Puede hablar sobre el tema Muy buenas tardes El doctor Víctor Raúl Sotelo Muchas gracias por venir Sabemos que usted también Es presidente De la comisión De orden interno De defensa y seguridad Del colegio Gobierno de Lima De tal manera que está usted En el área chica Como se dice Y conoce el tema Pasemos al primer punto El caso de este asesino holandés ¿Cuáles son las impresiones Del experto Del técnico Del jurista Del doctor Sotelo? Buenas tardes Doctor Jaime Castillo Muchas gracias por su invitación En efecto Yo debo Decir lo siguiente En principio Desde un punto de vista De seguridad ciudadana De política de estado De política criminal Me resulta muy sorprendente Que un individuo De los antecedentes Y el prontuario penal internacional Que tenía Yoran Andrés Petrus Van der Sloop No haya sido Materia de conocimiento De las autoridades peruanas Del Ministerio del Interior De la Dirección General De Migraciones Y de la Policía Nacional Me sorprende Que el Perú Se haya convertido En una coladera De criminales Y de delincuentes Aquí salen a declarar Las autoridades Del Ministerio del Interior Cuando realmente El responsable político De este crimen Que ha conmocionado No solamente al Perú Sino a todo el mundo Tiene una responsabilidad Directa En el Ministro Del Interior Y en los Encargados De la Dirección De Migraciones Porque no es posible Doctor Jaime El Castillo No es posible Señores Ollentes De esta prestigiosa radio Que un criminal Que un prontuariado Como van de reslog Haya ingresado Al Perú Como si nada Existe ahora Internet Existe comunicación Fluida Intentaria Y realmente No nos explicamos Por eso Es que acá Hay una responsabilidad Del Ministro del Interior Y de los encargados Del ingreso De este criminal Y otro tema Que también me causó Fastidio Doctor Sotelo Fue que el cantante Roberto Vlades El hermano De Rubén Vlades Estuvo en Lima Y pudo identificar A este delincuente Al asesino holandés Al delincuente holandés Y advirtió Al personal De seguridad Del hotel Sobre la peligrosidad De este personaje Si el personal De seguridad Hubiese llamado A la policía O hubiese buscado Un estratagema Para detenerlo No hubiese muerto Nuestra compatriota De esta joven promesa Como es la jovencita Ya finada Estefan y Florio ¿Cuáles son sus impresiones Doctor? Bueno realmente es grave Y ahí existe también Una responsabilidad Por dilucidar Se tiene que Precisar Si realmente Este señor Cantante Puso en conocimiento De los encargados De la seguridad Del casino De la presencia De este criminal En esa sede Y que es lo que hizo El personal De seguridad De ese casino Si comunicó A la policía Y si la policía Tuvo conocimiento De ese evento Y que cosa fue Lo que pasó Realmente es un tema Bien grave Y hay una responsabilidad No solamente De tipo moral Sino de tipo Hasta penal Porque habría Digamos Una negligencia Una negligencia De parte De quienes están Encargados De velar Por la seguridad De las personas Correcto Y otro tema Doctor Escuché A quien fuera Mi profesor El doctor Mario Moretti Pachas Hablar de dos Dos hipótesis Sobre la pena Que le correspondería A este psicópata Holandés Y hablaba De cadena perpetua En un lado Y de algún número De penas Por el otro Pero lo que me ha sorprendido Son las declaraciones Del presidente De la Corte Suprema De Justicia De la República Doctor Javier Biestey Sobre algunos términos Jurídicos Que no me parecen Muy arreglados A la realidad Y a lo que corresponde A este delincuente ¿Podría explicarnos Doctor Sotelo? Verdaderamente sorprendente Yo también he escuchado Al presidente De la Corte Suprema Javier Biestey Hacer adelantos De opinión Y en su calidad De profesor De derecho penal Realmente deja Mucho que desear Porque está bien claro Que la pena Que le corresponde A este criminal Es el de cadena Perpetua Porque definitivamente El móvil Ha sido La sustracción De los bienes De esta señorita Estefany Flores Porque se llevó Su dinero Se llevó Su camioneta Vale decir Usó su patrimonio Y entonces El código penal Es muy claro Y en estos casos El crimen Producido por el móvil Del robo De la sustracción Del patrimonio Definitivamente Tiene como pena La cadena Perpetua Yo no sé De donde saca Villestey Que le correspondería 25 o 35 años Cuando los penalistas Sabemos claramente Que en esta clase De delitos La pena es grave Cadena Perpetua Correcto Se ha entrevistado También Al que fuera Abogado De este Psicópata Holandés Y ha hecho Algunos adelantos De lo que podría Ser su defensa En el sentido De que Podría haber Una tercera Persona En el cuarto Donde fue asesinada Estefany Flores Tratando Lógicamente De buscar Atenuante A favor De este psicópata Según lo que He evaluado El doctor Víctor Raúl Sotelo Criminólogo Y experto También en victimología ¿Cómo cree Que ha sido Esta figura Y cuál sería Cómo podría Rebatir ese argumento De defensa De este abogado Que desde Estados Unidos Ha opinado De tal manera Bueno acá Tenemos que establecer El llamado Concepto De la pareja penal La pareja penal Pasa por el criminal Y su víctima ¿Quién es la persona De Joran Andrews Petrus Van der Slock? Es un individuo Que ya está Prontuariado Que está Con unos antecedentes Criminales Acusado De haber asesinado Y desaparecido A una ciudadana Estadounidense Una joven Estadounidense Hace cinco años Incluso Describió un libro Un individuo Que tiene definitivamente Rasgos Psicopáticos Que no lo eximen De responsabilidad Es un tipo Imputable Penalmente En consecuencia Estamos hablando De un tipo Con antecedentes Con prontuario Penal y criminal De manera tal Que no se puede Pues discutir Ese punto Con respecto Al tema De la víctima La víctima Era una chica Estudiante De la universidad De Lima Una chica joven Sin mayor experiencia Y sencillamente Desconfió De este extranjero Y todo está claro Eso de que Exista una tercera persona En el dormitorio En el cuarto Etcétera Son argumentos De defensa Bueno es fácil Hacer de abogado Del diablo Y querer defender Lo indefendible Definitivamente Estos argumentos De una persona Que a larga distancia Opina No tienen ninguna Consideración De tipo jurídico Menos criminológico Tanto más Por los antecedentes De este criminal Correcto Correcto Interesante Entonces la posición Del doctor Sotelo Porque Nos preocupa Y sobre todo También nos preocupa Las posiciones De Ricardo Flores Riflo Que conocemos Porque ahora Dicho Que se ha seguido Rectificando Primero ha dicho Que a los hijos Hay que Los que somos padres Estamos muy Preocupados por ese tema Ha dicho Que bueno Que a los hijos Hay que cuidarlos Y no hay que darle Mucho espacio Ahora ya dice Que si le va a dar permiso Pero hasta las 4 de la mañana O sea Eso también considero Que es un mal ejemplo O sea Me parece que aquí Un poco que se han aflojado Las riendas La relación padre-hijo La sociedad de consumo De repente Nos ha obligado A de repente Estar contemplativos Con algunas cosas Pero ¿Cuál es la visión De los dos hotelos Sobre ese tema? Bueno Yo pienso que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!